Con motivo del inicio de este tiempo litúrgico, Monseñor Jiménez recordó que con esta jornada comienza la cuaresma, un tiempo de conversión y de solidaridad, pero también un tiempo de peregrinación interior hacia Dios que es la fuente de la caridad y del amor a los hermanos. La cuaresma comienza con un gesto simbólico, la imposición de las cenizas que tiene el fin de evocar la frágil condición humana y que nos invita a poner nuestras esperanzas en el Señor a través de la fórmula convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Subraya la condición indispensable para avanzar por la senda de la vida cristiana. Se requiere un cambio interior real y la adhesión confiada a la palabra de Cristo. Por otra parte, Monseñor Vicente invitó a la detenida lectura del mensaje de cuaresma de este año de Benedicto XVI. Creer en la caridad suscita caridad, donde el Papa une indisolublemente la fe y la caridad. Nuestro pastor también recordó que la diócesis de Santander emprenderá otro año más la campaña Ayuna, comparte y llora con el fin de recaudar limosnas a través de las huchas de cuaresma que se distribuyen en las parroquias para ayudar a la realización de tres proyectos avalados por los propios obispos de las zonas pobres a las que se ayuda.